¿Estás trabajando en un proyecto que nunca terminas porque según tú todavía le falta algo? Todo el mundo lo ve bien, pero tú insistes en que pudiera estar mejor. Parece que tienes el síndrome del perfeccionista. Aquel que revisa tanto y siempre le encuentra algo mal a su obra de arte que al final termina frustrado y no hace nada. En el perfeccionismo se esconde una inseguridad que te impide creer en ti y ver los errores como parte del triunfo. La perfección es enemiga de la producción. Porque mientras otros avanzan experimentando el método prueba y error, tú te quedas atrás pensando si es verdad que el huevo fue primero que la gallina. Hay que esforzarse y querer ser cada día mejor, pero a veces por querer ser perfectos arruinamos lo que ya es excelente. La Biblia dice, deja en manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos se harán realidad. Tenemos que confiar que Dios a un de nuestros fallos puede sacar resultados extraordinarios. Así que deja de ponerle peros a eso, tira la red en el nombre de Jesús y cree que lo que hagas prosperará. Y recuerda que lo que trae los mejores resultados no es la perfección, es la constancia. Si sigues esperando lo perfecto, te vas a quedar perfectamente esperando. Bye. ¡Suscríbete al canal!